En varios países alrededor del mundo, la cooperación alemana al desarrollo sustentable GIZ ya ha desarrollado productos de comunicación, con el fin de visualizar su contribución a las metas de la Agenda 2030. Por esta razón, la GIZ México desarrolló una herramienta de comunicación digital para divulgar y visibilizar su contribución al desarrollo sostenible y a la Agenda 2030. Esta herramienta es una matriz digital interactiva que permite analizar los impactos de nuestros proyectos de energía sustentable, biodiversidad, cambio climático, buena gobernanza, ciudades, transporte e industria sustentable y educación dual para los distintos indicadores de la Agenda 2030, como por ejemplo, a cuáles metas y principios contribuye o a cuál de los objetivos de desarrollo sostenible. Con esta herramienta, la GIZ México está aportando soluciones concretas, inclusivas y locales para los compromisos y retos globales de México, como la implementación de la Agenda 2030 para alcanzar el desarrollo sostenible.